Queridos amigos y amigas seguidores del canal y seguidoras del canal, gracias por estar aquí. Antes de empezar, compromiso tuyo es que te suscribas al canal, ¿te parece? Muy bien, dale me gusta a este video si al final te resultó útil y dale dislike, o sea, darle no me gusta si no te gustó. Y si te encantó, pues deja tu comentario, ¿te parece? ¿Compromiso? ¿Compromiso? ¿Puñito? 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 Me habían preguntado, a ver, ¿qué tal el tema de la voz? Colores, matices y más. Entonces les decía que es importante a veces conocer un poco el fondo musical con el cual se va a trabajar. Porque con el fondo musical, o dependiendo del fondo musical, nosotros podemos jugar mucho mejor con las intenciones de la voz. Entonces, como están viendo ahora, tengo ahí tres canciones distintas, tengo un libreto y vamos nosotros a proceder a grabar. Porque con la canción de fondo nosotros podemos jugar con la entonación de la voz. O podemos hacerlo mucho más rápido o mucho más lento. ¿Te parece? Vamos al programa de grabación para que veas de qué estoy hablando. Canción 1 Las evidencias encontradas en la franja de estudio, ubicada entre los ríos Zamora y Machinasa, demuestran que las sociedades del pasado se desarrollaron y conformaron su propia cultura. Vamos con la 2. Canción 3 Canción 3 Y como ven ustedes, mis queridos amigos, hay canciones que nos llevan a una locución más plana, una locución con más intensidad, una locución más amigable, más sexy, más fuerte. Entonces, dependiendo la canción que seleccionamos para nuestro proyecto, la voz tiene que adaptarse a la canción. O, al contrario, cuando ya pedimos una voz en off, comenzamos nosotros a buscar qué canción le iría a la voz. Y al término del día, pues, la producción final que hagamos, pues, va a tener esa armonía. La canción, si va con imágenes, y también la voz. Consultas en la parte de abajo. Ya te dije, ya te dije, te estoy viendo, viendo. Suscríbete, deja tu comentario. Gracias por acompañarnos en este tutorial. Gracias por ver el video.